No hay nada más importante que esto. Es la naturaleza y te está llamando. En Fundación Temayken trabajamos por la salud de las personas, las especies silvestres y el ambiente. Y con cada lugar que protegemos juntos, con cada especie que recuperamos, con cada animal que regresa, con cada chico que se emociona y aprende algo nuevo, lo estamos logrando. Desde hace más de 20 años trabajamos en la protección de la vida silvestre, la investigación científica, la restauración de ecosistemas y la construcción de ciudadanía ambiental. Desde Argentina, nuestra tierra, formamos una red junto a comunidades, instituciones zoológicas, gobiernos, universidades, empresas y organizaciones de todo el mundo. Nuestro objetivo, crear áreas de conservación para proteger ambientes naturales únicos y a toda la biodiversidad que resguardan. Salvar especies amenazadas, que tienen un valor fundamental en los ecosistemas que habitan. Impulsar políticas públicas, para que el esfuerzo perdure en el tiempo. Y promover un cambio en la forma en la que nos relacionamos con el planeta. Porque el desafío es grande. Pero ¿sabes qué? Nosotros también somos una especie única. Podemos poner la ciencia en acción para frenar la extinción de especies con estrategias activas e innovadoras. Podemos revertir el tráfico de fauna, protegiendo la salud de los ecosistemas y también la nuestra. Podemos restaurar los ambientes naturales y crear corredores que nos vuelvan más resilientes a los cambios y donde la vida silvestre siga prosperando. Y sobre todo, podemos aprender y enseñar a ver el mundo de una forma diferente. Te invitamos a revolucionar el planeta. El que compartimos todos. El que todos necesitamos. Este es el momento justo para hacerlo. Y vos sos parte de la solución. Sigamos protegiendo la naturaleza juntos.